Aquí están los muchachos, preparando las chuletas, para esta noche. Dime Kiko, ¿cómo? Yo creo que con las chitas, yo corto eso más rápido. ¿Tienes las chitas? Sí. Corta arriba aquí la madera, mira. Sí, lo que yo voy a hacer es mejor en la madera. Venga, poma ahí tronquitos. Pómalo. Esta es la última noche que vamos a pasar hoy aquí. Están cocinando hoy longaniza. Ahí está Antonia comiéndose su plato ya a esta hora. ¿Cómo está esa mujer, hembra? Contra con el cuchillo y todo se le da. Ahí va el negro con los mulos. Pero yo, ven que yo te voy a ayudar. Yo creo que está al revés. Nandito sabe más que Nandito es izquierda, derecha. Yo soy izquierda. Sí, porque Nandito trabaja en supermercado. Cojo un medio de eso, porque yo no uso este tipo de mack, de cuchillo y dame ahí cortándola. Ahí la voy poniendo. Sí, la voy a pedir poniendo ahí. Oye, pero es buena esa chita. Hoy tenemos un caballo. Esto funciona también. Mira, esa sigue. Nandito.